Los Juegos Patrios Dominicanos 2023 que se celebrarán del 26 de agosto al 2 de septiembre con la participación de 1.500 atletas y más de 20 disciplinas, fue anunciado recientemente por el comité organizador en una conferencia de prensa en la Dirección General de Cultura en el Alto Manhattan con la presencia de los cónsules de Nueva York y Nueva Jersey. Esto le trae una animación diferente al desarrollo de la comunidad para que todo no sea reggaetón y de aquí también salen muchos jóvenes que tal vez al final este sea su oficio y pueden darle ejemplo al mundo de su consistencia y de sus habilidades. Estamos felices de ver esta armonía con estos jóvenes dominicanos que van a participar, yo creo que sí, que será un éxito. Los Juegos abarcarán escenarios de competencias en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut e incluirán atletas entre las edades de 8 a 15, 18 a 23 y atletas adultos de alto rendimiento. El comité está integrado por 33 miembros que fueron juramentados en la sede del consulado por el ministro de Deportes en marzo de este año y está encabezado por Luis Ernesto Ducase. Bueno, es un desafío para nosotros después de tantos años que se paran los Juegos, pero a la vez es una satisfacción para nosotros volver a hacer estos reencuentros donde se une toda la comunidad para darle apoyo a estos Juegos. Es emocionante, para mí es una emoción poder estar en la dirección de estos Juegos y sé que van a ser unos Juegos ejemplares. En el evento, además del consul Eligio Jaques, quien recordó que los Juegos Patrios cesaron en el 2018 afectado por la pandemia del COVID-19, hablaron además los integrantes del comité organizador que ofrecieron informaciones sobre la marcha de la organización y el montaje del evento. Bueno, lo primero es apoyar a todas las iniciativas que vienen, que son apoyo a la juventud y a la gente nuestra. Nosotros los dominicanos tenemos que seguir enseñando que somos gente seria, gente de trabajo y que podemos crear cosas nuevas y que aportan a una comunidad y a una sociedad, que a la sociedad americana y en este caso en todos los Estados Unidos. Nosotros creemos que es muy importante sentir el orgullo de que los jóvenes, muchos de ellos nacidos aquí, de parques dominicanos, de esta forma comprendan y sean parte de ese sentir quisqueyano. En la mesa principal estuvieron presentes el consul de Nueva Jersey y los prestigiosos médicos doctores Rafael Lantigua y Ramón Tayá, el presidente del PRM en Nueva York, Yulín Mateo, el asesor del presidente Luis Abinader para asuntos de la diáspora, Neftalí Fuerte, el presidente de la Unión Deportiva Dominicana en Nueva York, José Ortiz, el destacado deportista y activista comunitario Ángel Mezcaín, el director de Cultura Rey Andújar, el empresario Luis Facundo, el encargado de deportes del consulado en Nueva York, Manolo Prince, el director técnico de los Juegos, Pedro Pablo Pérez, y otros integrantes e invitados especiales. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.